Semillas de la Creación, de Arcángel Miguel canalizado a través de Natalia Glazón, 4 de noviembre de 2016, Fuente Original, Escuela Sagrada de Omna Archangel Michael. Yo, el Arcángel Miguel, vengo a hablarles de las Semillas de la Creación con el propósito de despertar su recuerdo interno. Cada alma sobre la Tierra ahora está conectada o se extiende desde aquellos que anclaron las Semillas de la Creación a la Tierra para producir vida, experiencias y viajes de evolución. Cuando la Tierra fue creada, había Semillas de Creación ancladas que formaron la Tierra y establecieron intenciones para aquellos que existirían sobre ella. Las Semillas de la Creación compuestas de luz y sosteniendo la energía del universo del Creador actuaron como una fuente de navegación para la Tierra y su humanidad con un enfoque en el cumplimiento y conexión con el Creador. Cuando una nueva civilización nace sobre la Tierra, de la que han habido muchas, nuevas Semillas de la Creación están ancladas para apoyar su existencia y su propósito. No sólo están ancladas en la Tierra, sino que las mismas Semillas de la Creación están ancladas en la humanidad como plantillas de luz para animar a todos a crear a partir de las intenciones establecidas dentro de estas Semillas Ligeras. Cada vez que un gran cambio de despertar espiritual y ascensión es instigado y ocurre sobre la Tierra, hay Semillas de Creación ancladas por seres de luz para apoyar y manifestar los cambios que ocurren con facilidad y perfección. Esto significa que cuando examinamos todas las Semillas de la Creación ancladas y actualmente sostenidas dentro de la Tierra podemos ver toda la historia de la Tierra, toda la intención de diferentes civilizaciones, cada cambio de ascensión que ha ocurrido para la Madre Tierra y su humanidad. Somos capaces de comprender el propósito de todo lo que ha ocurrido y lo que está creando la acumulación de energía y conciencia. Las Semillas de la Creación actúan como valiosos marcadores para entender la Tierra y los niveles actuales de ascensión de la humanidad. Nos permiten vislumbrar la sabiduría y la verdad de aquellos que están anclando las Semillas de la Creación, así como evaluar la evolución de la humanidad. Las Semillas de la Creación que se han celebrado dentro de la Madre Tierra han sido incrustadas y ocultas. Junto con esta humanidad ha sido ciega a estas mágicas expresiones de luz de más allá de la Tierra que tienen gran sabiduría. Esto ha significado que es imposible incluso contemplar la existencia de las Semillas de la Creación. A medida que más amor se ancla en la Tierra desde los seres Venus y los seres internos del plano, la habilidad de la humanidad para reconocer la luz, el poder y la verdad del Creador despierte reactiva. Más y más almas están descubriendo que tienen la capacidad de conectarse con la luz y el amor del Creador, recibiendo su sabiduría, entendiéndola y siendo capaces de comprender cómo se alinea con su propia realidad física. Para la humanidad y los que están conscientes de la presencia de la luz del Creador puede parecer que las Semillas de la Creación están ahora despertando, llegando a la superficie para ser recibidas cuando es realmente que la humanidad está despertando, tomando conciencia de las Semillas de la Creación y moviéndose hacia para recibirlas. Cada Semillas de la Creación contiene enormes volúmenes de luz y sabiduría, algunos tienen en su energía el conocimiento y el propósito de toda una civilización. Las Semillas de la Creación ofrecen una visión de su esencia original, su propósito original y su existencia original. Pueden llevarlo de vuelta a los orígenes de su energía y existencia tanto en la Tierra como en los planos interiores. Algunos permiten entender las civilizaciones más allá de la Tierra, así como reconocer la presencia del Creador en todo y en todos. Hay Semillas de Creación que demuestran el mayor potencial para la humanidad sobre la Tierra como seres espirituales existentes en cuerpos físicos. Algunas Semillas de la Creación ofrecen orientación sobre cómo llevar a la humanidad ya a la Tierra a una mayor alineación y armonización con el Creador. Las Semillas de la Creación, de las cuales hay muchas, son tan valiosas porque una vez que la humanidad se conecta con ellas, comienzan a entender el propósito de todo lo que ocurre dentro y alrededor de sus seres. Ellos ven el patrón que se sigue manifestando, la curación kármica tomando lugar y comenzar a entender su papel en la evolución de la Tierra. Cada persona tiene un papel en la Tierra que puede ser descubierto dentro de las Semillas de la Creación. El valor de las Semillas de la Creación es inmenso, no pueden ser destruidos porque son creados a partir de una luz tan profundamente pura del Universo del Creador. Unida a cada Semilla de la Creación es la energía original que creó la Semilla, creada a menudo por los seres extraterrestres amorosos. Es como si de la Semilla pudiéramos viajar por el camino de la energía de su creación volviendo a su fuente original. Su fuente original es primero el Creador y luego el ser o seres que lo manifestaron o lo introdujeron en existencia, anclándolo en la Tierra. A través de las Semillas de la Creación, podemos entender mucho más sobre aquellos que apoyan a la Tierra y, por supuesto, al Creador amado. Con una intención simple y un puro corazón amoroso, puedes permitirte conectarte y ser guiado a las Semillas de Creación más apropiadas que te ofrecerán nuevas percepciones, vibraciones de energía y recuerdo. Yo, Arcángel Miguel, no puedo afirmar lo que será su experiencia con una Semilla de Creación, ya que es diferente para cada alma. Sé que estarás lleno de luz suprema y poderosa en abundancia. No importa si usted no entiende la sabiduría y el conocimiento que la luz contiene, ya que creará las activaciones necesarias dentro de su ser. Cuando te permites conectar con una Semilla de Creación, te permites ser realineado a la Verdad dentro de ti. Así que dar un paso en la devolución si sólo un poco a su esencia original. Es importante recordar que todas las Semillas de la Creación, aun aquellas que están conectadas a civilizaciones en las que no participaste o experiencias de Ascensión para las que no estuviste presente, están dentro de tu alma para que puedes acceder y explorar a causa de tu conexión única con todos los seres. Cada uno le permite reformar y revitalizar sus energías y alineación al Creador para experimentar una mayor unidad con el Creador y todo en los planos internos. Usted se despierta en el universo del Creador que se mantiene dentro de su ser. A lo largo de diferentes periodos de tu Ascensión, diferentes Semillas de la Creación serán más valiosas para que te conectes. Ellos atraerán su atención porque saben que si son despertados y traídos a su ser y realidad para fusionarse, crearán un cambio de sanación necesario y potenciarán el proceso de Ascensión que tiene lugar dentro de todos. Las Semillas de la Creación para la Atlántida ya han sido reveladas y están siendo llevadas a buen término ahora. A veces, cuando una Semilla de Creación se introduce en la conciencia de la humanidad, las energías kármicas conectadas a las energías que contiene, las energías y experiencias creadas que no se alinean con la Semilla de la Creación, salen a la superficie para ser reconocidas y sanadas. La humanidad todavía está trabajando a través de las Energías kármicas de la Atlántida. Sabremos cuándo la Semilla Primaria de la Creación, Hay muchas Semillas adicionales creadas, está completamente presente dentro de cada persona y las energías kármicas de lo que ocurrió en la Atlántida se curan, porque muchos experimentarán armonía entre la tecnología y la espiritualidad. Otra Semilla de la Creación que llega a la conciencia de la humanidad ahora es las Semillas Primarias de la Creación de Lemuria. Estas son las primeras Semillas de la Creación creadas para Lemuria que son extremadamente puras, sosteniendo conocimiento profundo y recuerdo del Creador. Ellos sostienen los códigos de la conciencia pura de los lemurianos que estaban sin ego y temor completamente enfocados en el amor. Su objetivo principal era traer y reformar al Creador sobre la Tierra. Debido a la ascensión de la humanidad, muchos están listos para reconocer, recibir desde dentro y encarnar una vez más esta conciencia como es necesario para apoyar la manifestación y la mayor experiencia de la era del amor sobre la Tierra. Hay otras Semillas de la Creación nacidas de Lemuria, algunos tienen la energía kármica adjunta de la devastación causada al final de Lemuria, que impactó y creó la caída de la Atlántida. Una Semilla de Creación nunca crea un impacto o experiencia negativa, sus energías son sólo intenciones puras. Sin embargo cuando la humanidad pierde conexión con las Semillas de la Creación dentro de ellas, especialmente aquellas para su encarnación actual, entonces la devastación y el caos pueden ser creados. La Semilla de la Creación no asume la devastación o el caos creado, sin embargo, se vuelven vinculados o conectados porque la curación y la resolución de las energías negativas se requiere. Cuando te conectas con una Semilla de Creación, no siempre experimentarás el caos y la devastación unidos a la Semilla de la Creación. Puede ser que sólo se conecte y experimente la luz pura de la Semilla de la Creación, o puede darse cuenta de un aspecto de sí mismo que requiere ser perdonado, sanado o puesto en libertad. Esto amplificará entonces su experiencia de la Semilla de la Creación y su ascensión actual porque usted estará despejando su ser para experimentar una conexión más profunda con el Creador. Por favor, no teman a las Semillas de la Creación, es a menudo que se conectan con ellos en su realidad sin darse cuenta. En este momento, estás listo para la conciencia y la experiencia de las Semillas de la Creación para crear hermosas transiciones y transformaciones dentro de tu ser. Ustedes pueden invocar mis energías, el Arcángel Miguel, para apoyar su trabajo con la exploración de las Semillas de la Creación. Arcángel Miguel, invito a su apoyo, protección y orientación continua. Es mi deseo conectar con la Semilla o las Semillas de Creación más apropiadas dentro de mi ser ahora para apoyar la aceleración de mi evolución espiritual. Puede colocar aquí cualquier cosa que desee explorar dentro de usted o manifestarse en su realidad. Déjame experimentar, conectarme y reconocer la Semilla o Semillas de Creación, experimentando su luz y la sabiduría que se despliega suavemente, perfectamente y fácilmente en mi ser entero. Si hay sanación dentro de mi ser que se requiere para tener lugar, Arcángel Miguel, por favor, guíame y ayúdame a crear y experimenta con facilidad y perfección en tu presencia. Me rindo a su guía y protección divina ahora. Gracias. Para acceder a las Semillas Lemurianas Primarias de la Creación Arcángel Miguel, por favor, ayúdame y ayúdame a conectarme con y recibir las primeras Semillas Lemurianas de la Creación que son apropiadas, para que yo reciba ahora. Abro mi corazón para recordar la conciencia pura y sagrada de mi la esencia original, trayendo esto a la realización y la manifestación en mi realidad ahora. Gracias. Con eternas bendiciones angélicas, Archángel Michael